Música Con sentimientos encontrados hoy día, pero contentos en alguna medida por estos 265 años de la fundación de nuestro Hualqui. La verdad es que queremos hacer extensiva la invitación a todos nuestros vecinos y vecinas de nuestra comuna, pero también de la intercomuna, Chihuayante, Concepción, Talcahuano, en fin, de todos los lugares que vengan a esta feria costumbrista, vamos a estar hoy día hasta el día domingo. Hay un panorama variado de artistas, están nuestros gastronómicos, productores, nuestros artesanos donde la familia pueda disfrutar. Hoy día estamos con temas súper relevantes, lo que es la comuna, el tema de salud, seguridad, así que bueno, se está trabajando hoy día con las firmas que estamos acá recolectando, así que hacemos un llamado también a la comunidad que se acerque a la plaza todos estos días, se van a estar, hay unos funcionarios municipales que van a estar ahí sacando las firmas para poder llevar esa firma a Santiago, como lo habíamos conversado o como lo hemos comentado todos estos días. Así que bueno, un gran saludo para todos, en especial a Hualque, a Talcamavia, a Quilacoya, que ya mañana o el sábado ya tenemos algún evento, así que aprovecho de invitar a todos los amigos de Talcamavia a la Escuela Carlos Fernández Castillo, que también vamos a estar celebrando el día sábado a contar desde las 15 o 16 horas. Muchas gracias. Bueno, el mensaje, gracias a todos ustedes porque este es mi primer año de concejal electa, así que un feliz aniversario a todos los hualkinos, también decirles que mi sueño es que tengamos la subcomisaría en nuestra comuna y que llegue el anhelado Cefán a nuestro hualki, porque lo necesitamos. Felicitar a Hualque por sus 265 años y hacerle la invitación cordialmente a todos los vecinos que vengan a compartir un día grato, cero alcohol, en familia, que vengan a Hualque, a esta comuna tan linda que tenemos. Muchas felicidades para todos y sobre todo a los gastronómicos, que es una gran oportunidad para darle más curso a su actividad acá en Hualque. Bueno, en esta tarde estamos acá con personal del Cefán, monitoreando y pasando por todos los puestos de comida para fiscalizar el tema del uso de medidas de protección, con una pauta en realidad que se trabajó con Didel, en la cual estamos verificando que se cumplan ciertas normativas sanitarias y de seguridad y prevención. Del hecho, por ejemplo, de utilizar pechera, de que tengan las uñas cortas, se da la sugerencia del uso de mascarilla, ya que al hablar se saltan gotitas, y también se verifica, por ejemplo, puntos de seguridad, como la implementación de extintores, láminas de seguridad, lado del fuego, entre otras cosas. Tenemos costillar, asado a la olla, tenemos empanadas de horno, fritas, de queso, varias cosas, entonces va a estar súper entretenido. Bueno, tengo a la venta chocolates artesanales de una amplia variedad, desde chocolate cero azúcar hasta alfajores. Sí, obvio, tanto he invitado a compartir una tarde, un día aquí en la plaza, y visitar los stands de las artesanas y productores locales, a comer algo rico y eso. Nada, pues los esperamos acá, está muy rica la tarde, está muy ameno, el show está súper bueno y entretenido, y así que los esperamos acá en el stand número 5, para Avenida Concepción, aquí en el stand de Banquetería Robles. Entonces voy a cantarle al viento, todo lo que siento, para dormir contigo otra vez. Entonces voy a cantarle al viento, todo lo que siento, para dormir contigo otra vez. Como quisiera decirte, algo que llevo aquí dentro, clavado como una estira, y así va pasando el tiempo. Como quisiera decirte, algo que llevo aquí dentro. Como quisiera decirte, cosas que hoy no quiero. ¡Suscríbete al canal!